¿Qué tal amigos? Bueno, Grael Manovic se jugaba mucho en la noche de ayer, se jugaba mucho por todo lo sucedido en su momento con Carlota Prado salvando las distancias, pero es verdad que veíamos a una chica en extracto muy cortito que nos habían avanzado, como que quería abandonar, nos daba la sensación, pero ya luego ella fuera del reality, nos pone por redes sociales que es falso, que están manipuladas las imágenes de corta pega, que ella no quería abandonar, que ya se demostrará que va a tomar medidas legales y evidentemente yo al ver esto, pues evidentemente yo me pongo de parte de Oriana, ¿no? Claro, me faltaba ver el vídeo completo, el total. Yo viendo el total, evidentemente pues ahora mi opinión es otra, claro, me faltaba parte de información, me faltaba el vídeo completo. Al final realmente lo que nos han avanzado es el abandono de ella, que sí, corta pega cortito para crear un poco de morbo, tal cual, pero al final es verdad, o sea, el total no dista mucho del corto, simplemente todo lo contrario, yo creo que lo empeora, lo empeora porque creo que las formas de Oriana son muy malas y me hago fan número uno de John Aramendi, es decir, no es la primera vez que se encuentra con un problema de este tipo, no de abandono sino de otro tipo de cosas y ha tenido que dar la cara por el programa en los debates de supervivientes y demás y es verdad que no es que haya salido aireoso sino que es que además ha salido ganando muchos puntos tanto para Gran Hermano VIP que, bueno, ha reconducido todo esto de una manera increíble en cuestión de 3-4 minutos que vamos a ver ahora sino que es que además le ha dado un rapapolvo impresionante y ha desenmascarado a la verdadera Oriana que mira que, insisto, disculpadme si a lo mejor, yo qué sé, yo con la información que tenía en el día de ayer yo estaba a favor de Oriana, pero claro, es que Oriana estaba poniendo que era mentira, que era falso y claro, pues uno va y se lo cree, ¿no? En fin, pero ahora lo que hemos visto es totalmente distinto o sea, esto no está manipulado, esto es como es, así que bueno, como sabéis, vamos a intentar, lo importante es que lo escuchemos, ¿vale? voy a ponerlo así para no tener problemas con el copyright, lo importante es que lo escuchemos, ¿vale? las imágenes que vais a ver a continuación, hablan por sí solas esta va a ser la última vez que yo vaya a decir esto, si me vuelvo a llamar ridícula delante de la presentadora cuatro veces y cuatro veces otra vez delante de todos los compañeros y delante de la presentadora y no se le dice nada, yo me voy a poner heavy, o sea, yo lo aviso, ¿eh? vale, aquí lo que le está diciendo al súper es que si a la escanilla le llama ridícula ella pierde los estribos y se pone fuerte, heavy, que se vuelve loca, ¿no? lo va a decir dentro de un ratito o le ponéis un celo en la boca o entonces me lo quito yo y me pongo al mismo nivel porque a mí no me importa, ¿eh? y lo sabes quiero ver de verdad que se toma una medida con esta persona porque si no yo me pongo a ese nivel bueno, aparte, ¿cómo estás? no, no, me toca los... el súper, ¿vale? igual que yo he criticado a ver que no se ha gestionado bien y tal claro, yo no había visto el vídeo entero el súper le pregunta cómo está, ¿vale? se está preocupando por ella es verdad que hay cortas y pega, ¿vale? también quiero decir que hay cortas y pega en este total hay cortas y pega, pero bueno, las imágenes sí que es verdad que por mucho que hablen en corta y pega yo creo que está claro ella insiste con que quieren que este chico deje de insultarla el súper le dice que ya le han llamado la atención no sé las normas exactamente que Oriana dice en sus redes sociales no sé a qué se refiere no sé si es ridícula se puede tomar como un insulto como para que tengan que expulsar a la escanichia, ¿no? evidentemente no está bonito que diga ridícula, ¿no? pero tanto como para que ella le diga, no, no es que si no según las normas que tenéis puestas como que lo tenéis que expulsar, ¿no? algo así no sé hasta qué punto por decir ridícula, ¿no? porque, insisto, que no está bonito evidentemente, ¿no? pero tanto como para la expulsión la palabra ridícula, pregunto, ¿eh? continúa habrá que hacer algo, ¿no? es que estoy cabreadísima si a mí me ponéis unas normas se las ponéis al resto y si yo estoy si una persona se la está saltando conmigo a mí entonces me las dejáis que me las salte dime que tengo la fucking vía libre y me pongo dímelo porque te lo juro el cabrón que tengo no es ni medio normal a ver, se refiere dime que yo también tengo el día libre para insultar, ¿no? lo que está queriendo decir el super está pensando le dice Ori tú ya sabes que no sea un coño, joder no sea un coño si os ponéis aquí en plan a permitir todo pero a mí no se me permita no voy a jugar o sea, yo me largo y punto punto no me importa una mierda entonces yo me largo ¿qué quieres que te diga? o sea, es que mira quiero abrir la puta puerta ahora mismo y largarme te lo digo de verdad el super evidentemente está pensando porque es una situación anormal, ¿no? una cosa es que esté hablando de que alguien se esté desahogando y otra cosa es una persona que de repente pues tiene que tomar decisiones el super tiene tiene ese tiene ese poder de poder tomar decisiones pero claro tiene que saber cómo hacerlo entiendo que le lleve un rato que haya unos silencios un poco más amplios para pensar qué le va a decir cómo se lo va a decir después de todo lo que sucedió en su momento también la mala gestión que se hizo con Carlota Prado entiendo qué mala hostia no aguanto más por no decir que quiero hablar con mi fucking representante porque te lo juro tengo ganas de irme no te aporto estar aquí ya está bueno, pide hablar con el representante ahora se pone a faltarle el respeto a la producción al programa al propio super me parece bastante feo la forma de Oriana puedes estar enfadada pero yo creo que que oye ha estado bastantes años en televisión y sabe perfectamente que bueno aunque sea de forma falsa pero no hagas esto delante de la cámara, ¿no? o sea mira vamos a ver cómo lo solucionamos yo ahora no tengo ganas y tu respuesta es Ori se lo decimos muchas gracias de puta madre os vais a enterar cuando te lo juro por Dios tenga que decirle algo porque te juro que me voy a poner a insultar como una o sea imita al super Ori en no sé cuánto le diremos algo de verdad me parece lamentable que le falte el respeto al super que lo único que está haciendo es su trabajo lo intenta hacer lo mejor posible viendo el total no creo que haya hecho nada malo vale le ha preguntado cómo está está dejando que ella hable y diga lo que quiera le ha dicho que le han llamado la atención a Alex Canizia puta loca te lo juro por Dios te lo juro o sea todas las mierdas que se permiten mira ábreme te lo pido por favor ábreme ábreme esa mierda que me quiero ir por favor ábreme ábreme que me quiero ir me quiero ir por producción me quiero ir me quiero ir ya está no aguanto más no aguanto más te quieres ir del concurso sí no aguanto más estoy hasta el coño él vuelve a preguntar el super te quieres ir para digamos certificarlo que él ha entendido lo que está escuchando te quieres ir del concurso vale no sé si ahí a lo mejor intenta convencerla me imagino que sí Oriana piénsalo bien tienes un contrato claro ya esto no lo van a poner porque son cosas bajo privacidad del contrato en plan tienes un contrato o sea que vas a tener que pagar una indemnización piénsatelo bien puedes hablar con la psicóloga me imagino que pasaría algo de eso sería lo lógico que hubiera pasado algo de eso lo que pasa es que ya esa parte no la pueden poner porque al final insisto son temas de privacidad porque revelan cosas del contrato en plan oye tienes una indemnización que vas a pagar piénsatelo bien todo tiene solución vamos a decirle a Alex cada vez que haga algo malo que no se puede hacer eso le llamaremos la atención y si se sobrepasa los límites pues si tiene que ser una expulsión disciplinaria lo vamos a hacer pero por decir ridícula tú no puedes pedir la expulsión disciplinaria Oriana la puerta de producción a la que atentos a lo que dice John Garamendi de verdad fan número uno de cómo solucionar los problemas y además es verdad porque es verdad que al final Oriana no lleva la razón y ha quedado desenmascarada por su forma y por todo es decir tú no puedes exigir tampoco la expulsión de un compañero por una palabra que te dice insisto ridícula otra cosa es que te hubiera dicho algo más grave en fin es descalificativo sí está feo por supuesto tanto como para una expulsión y tú exigir una expulsión me parece demasiado creo que se debe de tomar las cosas de otra manera no hacerle caso y dejar que él siga para que se tome en medida es decir para que pero que no fuerce ella creo que estaba forzando demasiado la maquinaria que se refiere Oriana da a la calle es la salida la puerta de producción la otra puerta la del confe da a la casa ella sabía muy bien lo que hacía como demuestra el vídeo nadie echa a Oriana ella es la que decide salir Oriana abandona otra cosa es que se arrepienta una vez fuera y no vamos a entrar en las malas formas horribles formas con las que habla el equipo totalmente las imágenes no engañan y las decisiones son decisiones y además me voy a permitir añadir algo que es una cosa que llevo yo pensando este formato este programa grande ojito porque esto me ha gustado muchísimo esto me ha gustado muchísimo hermano es más grande que todos y cada uno de los concursantes que han pasado por él es más grande que todos los presentadores que tenemos la suerte de pertenecer a él o formar parte de él este programa no pertenece ni a los concursantes ni a los presentadores wow 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 me ha encantado me ha encantado ese alegato es como es como cuando se compara con el fútbol no hay ningún futbolista por encima del escudo ningún presidente por encima del escudo ningún me explico entrenador por encima del escudo pues esto es igual no va a haber ningún concursante por oye por muy reina de reality o rey de reality que sea por encima del propio del propio reality es decir gran hermano VIP este año está Oriana el año que viene estarán otros y no está por encima entonces pues ella tomó una decisión abandonado y lastimosamente luego se arrepiente una vez que sale pero claro una vez que sale ya no no hay marcha atrás a lo mejor le dieron varios minutos para que se lo pensase no os digo que no no os digo que no es verdad que seguramente estuvieron allí tranquilizándola siempre tiene que haber un psicólogo allí de hecho desde que sucedió lo que ya sabéis y seguramente pues intentaron tranquilizarla para que entrase mira lo que acabas de hacer ya es una expulsión o sea ya es un abandono no una expulsión es un abandono si te tranquiliza esto como si no hubiera pasado entra dentro no pero no me imagino que se hubiera se habría puesto allí un poco nerviosa y evidentemente pues le habrían dicho mira tú así no puedes entrar o sea es que tú ya has salido si nos sigue exigiendo que expulse más a un chico porque te haya más ridícula no podemos entonces este alegato de John Aramendi pues me ha gustado muchísimo y creo que que deja claras las imágenes lo que hay no insisto hay algún pequeño cortapeca me imagino que son cosas de por tema de privacidad de contrato que el super le recalca seguramente oye va a haber una indemnización aparte tienes aquí la psicóloga si quieres hablar con ella o el psicólogo en fin todo este tipo de cositas que ya sabéis así que nada Oriana abandona y lo que ha dicho fuera pues no concuerda con las imágenes en ningún momento se le invita a que abandone ni es expulsada es ella la que voluntariamente abandona el reality mi gente nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo con más información con más información